Había muchas distorsiones en la economía, buena parte de las cuales se corrigieron y algunas que todavía persisten, inclusive tal vez agrandadas, hay que ver, el tema del déficit por ejemplo es un gran tema, pero vos venías con una economía que venía anabolizada completamente, sosteniéndose con un tipo de cambio completamente atrasado y con tarifas completamente atrasadas. Todo el mundo sabe que un dólar no salía a 9 pesos, por lo tanto no había dólares en la economía, los sectores productivos ya no podían producir, estaba parada a la industria y al mismo tiempo las tarifas también completamente congeladas hacía mucho tiempo, todo el mundo sabe que el gas no valía 35 pesos por mes, entonces claro, te toca ser el que viene y anuncia que se acabó el fernet en medio de la fiesta, vos llegas y decís, muchachos, el dólar no es 9, es 15, las tarifas no son 50, son 300, 400 dependiendo de lo que les llegue a cada hogar. Entonces evidentemente eso generó caída de consumo en el primer semestre porque claramente fue un primer semestre muy malo, los precios le ganaron, es decir, la salida tanto del CEPO como de la corrección tarifaria aceleró los precios en el primer semestre, entonces tuvimos un primer semestre muy malo donde claramente los precios le ganaron a los salarios. Pero la caída del consumo se explica justamente por la repercusión que tienen estas medidas, no porque fue una estrategia del gobierno para congelar la inflación, porque le sacó plata del bolsillo a la gente. Eso es exactamente al revés, la caída de consumo se da por la inflación, no es que vos venías con una inflación y el gobierno para frenar esa inflación acelera la inflación, no tiene sentido. Vos venías con una inflación, el gobierno tiene que corregir sí o sí el tema del tipo de cambio y sí o sí el tema de las tarifas, cualquiera lo hubiera tenido que hacer. Después uno decía una cosa u otra porque estaban en campaña, pero cualquiera hubiera tenido que corregir eso un mes más tarde, un mes más despacio. Eso te generó un poco más de inflación. También le había pasado a Kicillof cuando quiso hacer una pequeña corrección en el mismo sentido en el 2014 y le pasó lo mismo. Entonces esa aceleración de precios se generó la caída de consumo. ¿Qué es lo que te dice todo el mundo en la calle? La sensación térmica de la calle del primer semestre fue la guita, no alcanza, loco. Los precios suben por el ascensor, mi salario por la escalera, recién ahora empiezan las paritarias en el segundo semestre, empezaron a recomponerse los salarios. Y dicho y hecho, cuando se empezaron a recomponer los salarios, el consumo dejó de caer. ¿Se aceleró la inflación por eso? ¿Dejó de caer el consumo? Sí, sí, claramente. Sí, sí, el semestre mortal fue el primer semestre. ¿Y por qué los indicadores, por ejemplo, de la CAME o de este tipo de organismos todavía marcan relación al mes anterior? ¿Siempre están marcando? No, al mes anterior no. Los indicadores de esos, el problema es que te comparan contra el mismo mes del año pasado. Está bien la comparación, porque los economistas siempre hacemos esa comparación. Pero claro, si vos todo el año pasado pesabas 100 kilos, ponele, para que la gente lo entienda, vamos a poner un ejemplo fácil. Vos pesabas 100 kilos todo el año pasado, te agarró una peste que casi te lleva al cajón y te fuiste a 80 kilos durante el primer semestre. Y ahora pesás 85 kilos. ¿Estás mejor que el primer semestre? Sí, que el primer semestre sí, pero no que el año pasado. Ahora, cuando vos te comparás contra el año pasado, te sigue dando negativo. Bueno, pero eso... Ese ejemplo que estoy dando describe un poco la realidad de lo que le está pasando a la economía.